Eres tú, la voz de mi verdad, luz de mi oscuridad Abrigo de mis noches y algo más, más yo sé que guardas un dolor Allí en tu corazón, de aquel amor que tanto te hizo mal, tiempo atrás Olvídalo, en te dio solo dolor Olvídalo, yo te doy todo mi amor Olvídalo, no me quites la ilusión Olvídalo, olvídalo Al sentir tus besos en mi piel Murmullas sin querer Las frases que aprendiste junto a él Ya lo ves Olvídalo, él te dio solo dolor Olvídalo, yo te doy todo mi amor Olvídalo, no me quites la ilusión Olvídalo, olvídalo Olvídalo, te doy todo el amor Solo olor, olvídalo Yo te doy todo mi amor, olvídalo No me quites la ilusión, olvídalo Olvídalo Olvídalo